Bueno mis hermanos, una de las preguntas más importantes que se nos están haciendo es si es correcto, si es cristiano, si es católico celebrar la fiesta de Halloween. Muchos se preguntan si esto es satánico, está contaminado de brujerías, hechicerías, brujas, cantidad de personas que no son católicas. Pues bueno mis hermanos, si es una fiesta realmente pagana. Pagana quiere decir que no es cristiano, es algo que no es nuestro y que se nos ha impuesto a nosotros porque nos reemplaza el día de los muertos y el día de los santos. Porque le estamos dando mucho más importancia a todas estas cuestiones superficiales que no son de Dios. Y lo encontramos en las Sagradas Escrituras en muchas formas. Nos lo dicen en cada página bíblica de que no debemos creer en la brujería, en la hechicería, solo creer en la palabra de Dios y en el Evangelio. Mis hermanos, pues lógico que muchos de ustedes no estarán de acuerdo conmigo porque dirán, pero bueno, las escuelas, hasta las mismas iglesias, patrocinan a que los niños se disfracen. Sí, que se disfracen, pero no de brujos, no de diablos, no de esqueletos, no de cuestiones satánicas que nos van a llevar a la cultura de la muerte. Y fracemos a los niños, sí, e indiquémosle que la fiesta pagana, que es la fiesta de Halloween, indiquémosle a ellos, mis queridos hermanos, que hay una fiesta mucho más linda, angelical, que viene de Dios. Recordemos que el verdadero sentido de estas celebraciones tiene que ser el día de los santos. Aquellos hombres y mujeres virtuosas que a través de la oración de las grandes obras edificaron y contribuyeron para la edificación del reino de los cielos. Mire, qué interesante, mis hermanos, que por ejemplo, toda esta cantidad que vemos nosotros, de lo que llamamos calabazas, anteriormente ellos hacían unos ritos grandísimos porque las calabazas, cuando la gente no pertenecía a ellos o no seguía estos ritos o no contribuía monetariamente, les cortaban la cabeza. Y estas calabazas es el símbolo de los satánicos, estas calabazas es el símbolo de ellos donde verdaderamente encontramos nosotros que la calabaza se le hace una cara, unos ojos, porque simboliza y nosotros lo pensamos que es algo muy interesante, que es un espíritu que va a venir hacia nuestras casas. Así que vemos nosotros miles y miles de calabazas. La calabaza muy rica que la utilicemos, hermano, pero en un buen postre, en un pudín delicioso, que eso nos va a servir mucho más. Tenemos nosotros que celebrar el día de los santos. Nosotros recordemos que esto también tiene mucho que ver con la puesta de la luna, del sol, de toda esta cantidad de intercambios solares y lunáticos. Pero no es que ese día sale la bruja porque sale la luna redonda en un escobo. No, hermano. Vamos nosotros a consagrar nuestros hogares, nuestras vidas, de una cosa mucho más linda y mucho más hermosa. A los niños, vuelvo y les repito, mis queridos hermanos, hay que inyectarles cosas positivas. Y recordemos que el día de Halloween también hay que tener mucho cuidado porque semanas atrás muchos satánicos, muchas personas que creen en toda esta cantidad de cuestiones que no son de Dios, cuestiones espirituales negativas, se reúnen, se reúnen para ser espiritismo, para atraer espíritus malignos, para seguir atrayendo el mal en nuestra sociedad. Estamos viviendo momentos y acontecimientos muy duros para creer en estas cosas. Y además de eso, mis hermanos, detrás hay una gran industria, increíble una gran industria. Vemos, por ejemplo, cómo son por tres días largas filas en los almacenes y la gente comprando cantidad de trajes, vestidos, tifraces, etc. para sus hijos. Invertimos todo un mes y hasta dos meses en todos los supermercados y los almacenes, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Vemos cantidad de cosas que no son de Dios. ¿Por qué de esa misma forma no nos preparamos para celebrar la Navidad, para preparar, por ejemplo, la Semana Mayor de la Iglesia, para celebrar festividades lindas que tenemos nosotros los católicos? Yo les aconsejaría a ustedes de que no es que se les prohíba celebrar Halloween, no, pero celebremoslo bien, celebremoslo de una forma cristiana, católica, y ojalá quitémosle esa cantidad de supersticiones que nos traen gran mal a la sociedad. Más asesinatos, más drogas, más pornografía y también delincuencia. Así que es un día de Halloween que se celebra con fiestas paganas, mucho trago, mucho alcohol, mucha droga, cuando debíamos de santificarnos nuestra vida. No está para gastar el tiempo ni vivir en estas calabazas. Yo quisiera que usted dé una vueltecita a mis hermanos aquí en los Estados Unidos y le voy a mostrar la cantidad, las miles y miles de calabazas que se cultivan y estas calabazas, mis queridos hermanos, se venden a precios bastante costosos. Bastante costosas son estas calabazas. Hermanitos, creamos en Dios, llevemos una buena noticia. Así que te voy a pedir a ti, querido hermano, que des una vuelta y mira la cantidad de calabazas, miles y miles de calabazas que se colocan al frente de las casas. Sería bueno que también nosotros las colocáramos ángeles, santos. Así que mis hermanos, celebremos la fiesta de los santos y recordemos a nuestros seres difuntos, que es lo más importante. Hay que recordarlos con amor, recordemos que es un tiempo para regresar a Dios, es un tiempo para vivir la esperanza, es un tiempo para reconocer que Dios existe, que no existen todas estas brujerías, que no existen toda esta cantidad de posesiones demoníacas, que tiene que existir, es el Espíritu Santo y morar en cada uno de nosotros. Así que a todos ustedes mis hermanos, recordemos, celebremos la fiesta de los santos y recordemos a nuestros seres difuntos. Que Dios los bendiga a todos ustedes mis queridos hermanos y que tenga una gran fiesta de los santos. Sí, a los santos y recordemos a nuestros seres queridos que ahora gozan de la vida eterna. Bendiciones porque estamos mega hiper bendecidos, porque para nosotros la fiesta es la del cielo, no de la tierra.